Me cansé de aventurar Y a partir de hoy me voy a portar juicioso Voy a buscarme un amor Dulce, tierno y cariñoso Que comparta mis defectos Y que se sienta orgulloso De tener a un hombre noble, responsable y amoroso Me cansé de aventurar Y a partir de hoy me voy a portar juicioso Voy a buscarme un amor Dulce, tierno y cariñoso Que comparta mis defectos Y que se sienta orgulloso De tener a un hombre fiel, responsable y amoroso Cayo bueno aunque sea tuerto Y así esté muriendo el caballo criallo esbrioso Como dice Juan Parfán Ay Juan Parfán en aquel tema famoso Cuando veo ganado corriendo A penorella mi postro Pero ya no vuelvo a estar nuevamente a fuerte cojo Y esta canción que le va como anillo al dedo A muchos de mis amigos Que han decidido a juiciar el corazón Y entregárselo a una sola mujer Para ustedes mis amigos Esta canción Con todo y todo el cariño Disfrútenla Me cansé de aventurar Y a partir de hoy soy de una sola mujer Muchos van a criticar Mi forma de proceder Mas yo les hallo razón Porque no es fácil de creer Que un vagabundo andariego Cambie su forma de ser Me cansé de aventurar Y a partir de hoy Y a partir de hoy soy de una sola mujer Muchos van a criticar Mi forma de proceder Mas yo les hallo razón Porque no es fácil de creer Que un andariego se acuicie Y cambie su forma de ser Toro es toro aunque esté flaco Y es un refrán que ayer lo supe aprender Y hasta el más firme varón Unos encantos le echan el mundo a perder Voy a buscarme un amor Hay un amor Que a mí me quiera querer Que comparta mis errores Y mi forma de proceder Porque es que a partir de hoy Soy de una sola mujer Toro es toro aunque esté flaco Y es un refrán que ayer lo supe aprender Y hasta el más firme varón Unos encantos le echan el mundo a perder Voy a buscarme un amor Hay un amor Que a mí me quiera querer Que comparta mis errores Y mi forma de proceder Porque es que a partir de hoy Soy de una sola mujer Por que no250 Y es una sola mujer Senti ¿Cómo ¿Qué Senti Si